El uso de algunos medicamentos compuestos por sustancias que se extraen de la marihuana han permitido que en México se trate con éxito casos de pacientes que presentan problemas de epilepsia catastrófica, por lo que cada médico determina de acuerdo al cuadro de gravedad de esa enfermedad la prescripción de medicamentos que tienen su origen en la cannabis, dijo Mario Genel, neurólogo especialista en el tratamiento de ese padecimiento. La marihuana tiene como 20 derivados o 20 componentes y uno de ellos CBD es el que tiene un efecto para la epilepsia, entonces si se usa para el tratamiento de la epilepsia, está probado en México, hay laboratorios que ya distribuyen este medicamento, pero es un medicamento que se usa en ciertos tipos de epilepsia nada más y generalmente son en niños chiquitos que tienen esas epilepsias catastróficas, que llevamos nosotros en cefalopatías epilépticas, niños que tienen por ejemplo bebitos chiquitos que tienen por decir algo 50, 60, 100 ataques al día. La cuadragésima segunda reunión anual de miembros del capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia La Epilepsia congrega a más de 500 especialistas de la neurología procedentes de Europa, América Latina, Estados Unidos, Canadá y México. Se dio a conocer que en el mundo existen 60 millones de personas que padecen esa enfermedad, mientras que en América Latina la estadística asciende a 15 millones de pacientes y en México la cifra alcanza los 2 millones de epilépticos, es decir, un promedio del 2%. De 100 pacientes que están caminando en la calle, 2 van a tener la enfermedad. Por ejemplo, si usted va en un camión, ahí va una persona, está en el cine, están dos y así, por eso es un problema de salud pública. En el desarrollo de ese evento se abordan temas de vanguardia en materia de tratamientos, tecnología médica y avances clínicos para tratar la epilepsia, que a nivel mundial se ha convertido en un problema de salud. Los especialistas de esa rama de la medicina estarán en Mazatlán intercambiando experiencias para el tratamiento avanzado de pacientes con ataques epilépticos. Con imágenes, edición de Gustavo García, reportó para las noticias. TVP, Verónica Redondo.